Bueno, el avance de obra está casi en un 90%, ya se ha construido, son 515 metros cuadrados con las dependencias correspondientes, salón multiuso, comedor, cocina, las habitaciones con baño, baños generales, pasillos, patios y ya estamos en un 90%, estamos haciendo colocación de silorraso, de placas de yeso y bueno, pintura, detalles menores que ya van a dar forma total del edificio. Continuaremos para terminar la parte del exterior, la parquización y con eso yo creo que ya estaría listo el edificio para su funcionamiento. Está ubicado sobre la ruta 3, la ruta del Pelerino, al lado del SIC de la rotonda, de la tercera rotonda. Está construido con una estructura antisísmica, con bloques, con ladrillos cerámicos, tiene una cubierta metálica con aislación, bueno, todo el sistema de iluminación, los baños obviamente completos con inodoro, bidet, tiene baños después, digamos, para dependencias, tiene una cocina en la cual, bueno, hay aproximadamente casi 8 metros, 9 metros de mesada, se le agregó unos baños más comunes con duchas y un salón multiuso para la dependencia correspondiente de las personas que lo van a usar. Tiene casi aproximadamente 5 habitaciones con baño privado, por lo cual en las habitaciones entran dos personas. A esto hay que agregarle que seguramente va a haber mujeres con niños, puede haber un poco más de personas, pero bueno, dependiendo seguramente de la forma en que se las ubiquen.